Alcalde, ¿le dio el informe del Contrador? Sí, esta mañana tuve la oportunidad de poder sentarme en el informe. ¿Qué le parece? Pues la realidad es que están saliendo cosas a la luz y seguirán saliendo cosas a la luz, que más adelante el Contrador se estará encargando de mostrarle al pueblo. Ok, en términos del uso de las tarjetas de crédito asignadas al alcalde, o sea, porque si un gasto está justificado, pues yo entiendo que no debe haber problema, pero el problema que plantea la Oficina del Contrador en su auditoría es que no habían facturas, no habían recibos, no habían justificantes, no había ninguna información que certificara el carácter oficial de cualquier gasto de esto. O sea, y entonces, pues, ¿cómo uno va a saber si verdaderamente ese dinero, esa tarjeta de crédito, se utilizó de forma correcta? Pues eso es correcto, por eso es el señalamiento, porque desde el 2016 hasta el 2020 se utilizó esta tarjeta de crédito y no presentaron ningún tipo de evidencia, ¿verdad? Cómo fue que lo utilizaron, cómo fue que gastaron el dinero, y ahí es que está el señalamiento. Acá, en términos de medidas correctivas, porque yo me imagino que la Oficina del Contrador, pues al momento de publicar estos informes, pues le solicitan a usted que es el incumbente que tome algún tipo de medida para evitar que este tipo de situación se produzca en el futuro o se repita en el futuro. ¿Qué va a hacer usted? Mira, actualmente se le enviaron un par de cartas. Me disculpo, es que estoy escuchando un eco y no me deja casi ni hablar. No, yo la estoy escuchando perfectamente acá. Ok. Sí. Pues, ya del municipio salieron unas cartas de cobro. De cobro. Directamente a quien fue el exalcalde, envió una carta certificada y todavía no hemos recibido respuestas. Ya próximamente, en esta semana, va a salir el segundo aviso informándole de... Son unos pagos que él tiene que hacer. Sí. Adicionar otro pago más adicional de sobre 3.000 dólares que esta administración actual tuvo que pagar para poder seguir utilizando esta tarjeta. Ok. ¿Y la factura de cuánto es por los mismos 38.000 que menciona la oficina del control? Eso es correcto. Casi 40.000 dólares. Guau. Más los 3.000 para poder seguir utilizando la... Poder seguir usando la tarjeta corporativa del municipio. Sí, eso es positivo. Actualmente yo la tengo. Nosotros... Mira, yo por lo menos lo personal trato de utilizarla. Yo la utilizo cada vez que salgo fuera de lo que es el municipio de Bañaco. Claro. Siempre trato de tener un folder dentro del vehículo para poder presentar siempre una evidencia a la hora de la factura. Pues hasta el momento eso es la medida correctiva que se está llevando a cabo. Sí, por eso. Porque yo lo que estaba mencionando es que una sana práctica de administración pública. Por ejemplo, si usted está en una reunión oficial y entonces como alcalde a esa persona que está participando en esa reunión oficial con usted lo invita a almorzar. Después de esa reunión, pues nada, en la misma parte posterior de la factura dice pues esta fulano de tal almorzó conmigo aquí y la reunión que sostuvimos fue tal y tal tal la naturaleza. Y ahí se está justificando el gasto. Pero el problema era que no se presentaban ni jesivos, ni facturas, ni había justificantes tampoco. Eso es correcto. Pero no aparecen facturas de viajes que se hicieron, de lugares, de restaurantes donde ellos almorzaron, habitaciones que alquilaron. Habla acerca de equipos, de vehículos que alquilaron y no aparece ningún tipo de evidencia y ya pues el contralor tiene eso en su mano. Ok. Entonces, pero ya oficialmente podemos decir de que la administración actual le mandó una factura al exalcalde por casi 40 mil dólares para que se reembolse ese dinero. Eso es correcto. Y ya está. Y fue una carta certificada por el correo. Tenemos la evidencia actualmente, como te dije, esta próxima semana también va a estar saliendo la segunda carta. Informando al exalcalde sobre esta situación.